Hola gente de YouTube, en esta ocasión vamos a hablar de Baroth para conocerlo mejor y cazarlo más fácilmente. En las notas del cazador podemos ver que sus partes más débiles son sus patas delanteras y su cola. Además es débil al elemento dragón y hielo, pero es mucho más vulnerable a los ataques con elemento fuego. Si te le acercas por detrás levantará su cola para golpearte con ella. Trata de acercarte a sus patas delanteras para hacerle daño mientras sacude su cola. Con mucha frecuencia tratará de aplastarte con su cabeza. Este movimiento es mejor esquivarlo hacia los lados ya que es capaz de despedir lodo hacia adelante. De costado puede tratar de empujarte y lanzarte lodo al mismo tiempo. Si empiezas a mirarte fijo y agachas su cabeza, correrá rápidamente hacia ti para embestirte con su cabeza. Cuando vaya hacia ti con este movimiento, persíguele por detrás y atácale su cola o sus patas traseras. También puedes aprovechar este movimiento para hacer que Barrot se choque contra algún pilar de arena o alguna pared. Si ves que se queda quieto y empieza a sacudirse... Posiciónate debajo de su cola o cerca de sus patas delanteras para que no te llegue su barro y así puedas seguir haciéndole daño. Y si ves que no tiene mucho barro en su cuerpo pero aún así insiste en sacudirse, aprovecha para atacarla. Y mientras cubre su cuerpo con lodo, también puedes aprovechar para hacerle más daño. Y eso era todo lo que quería decirles sobre el Barrot. Si les gustó el video déjenme un like. Si quieren también pueden dejarme algún comentario. Si quieren más guías a este estilo, suscríbanse. Muchas gracias por mirar. Bye bye.